Buenas a todos, pues aquí estamos de nuevo en un nuevo Aesop Blog y hoy os quiero dar una noticia realmente importante para el canal y que creo que os va a gustar mucho, al menos a mí en este caso me hacía ilusión los que voy a presentar y es lo siguiente, daremos en el canal un nuevo colaborador se trata de una tienda que está ubicada en Andalucía, ya cuando haga las reviews indicaré, bueno, ya pondré el escudo, pondré la dirección y lo demás para que podáis, bueno, también en este caso pues saldrán los enlaces como he hecho las tiendas hasta el día de hoy y en este caso, como os he dicho es una tienda colaboradora y no patrocinadora, como he explicado muchas veces porque las tiendas no me patrocinan, no sé a los demás canales, que yo sepa tampoco pero no patrocinan, que el patrocinio indicaría que están invirtiendo en el canal es decir, están pagándote y en este caso no es así, sino que es una colaboración una colaboración mutua, ellos en este caso, el trato que yo tengo en mi caso es, me dejan las réplicas, yo hago las reviews, pongo el escudo pongo el enlace a su web, el logo de su página web, como está claro y luego pues simplemente se las devuelvo no me regalan ninguna réplica, ninguna de las réplicas que alguno de vosotros me ha preguntado hey, esa réplica te la quedas, cuántas réplicas tienes no, las réplicas me las dejan, me las mandan y cuando las tengo listas le digo, mira, ya terminó la review y ya la tengo grabada y ellos las pasan a recoger ¿vale? bueno, pues os voy a enseñar lo que me han mandado aquí lo tenéis, se trata de una pistola de APS y como podéis ver ahí, si se puede leer bien ahí pone Armasur, ¿vale? es la tienda en este caso colaboradora, se trata de Armasur pues yo estaba buscando ampliar como siempre el canal tener nuevas marcas, ir tocando cada vez más cositas así que como ya sabéis, todas las tiendas no pueden tenerlo todo porque gracias a Dios en España llega muchísimo material, muchas marcas no todas las que realmente existen pero bueno, también es un país que están llegando muchas cosas a diferencia de otros, por ejemplo, en Sudamérica llegan muy pocas cosas hay gente que le llegan muy pocas marcas, les cuesta conseguirlas incluso tienen que pedirlo fuera en el caso de España tenemos bastante suerte en ese aspecto y gracias a eso pues podemos tocar muchísimas marcas APS, así como ICS son marcas que todavía no he podido tocar en el canal tenía ganas, me puse en contacto con ellos les comenté al igual que el resto de tiendas y les pareció una idea, en este caso estupenda así que os voy a enseñar lo que había dentro de la caja se trata de esta pistola de APS de CO2 chulísima ya podéis ver que le haré la review en breve la verdad es que muy muy guapa me gusta muchísimo aunque la verdad es que, bueno, iré trayendo más cosas la verdad es que me gustaría traer la Dragonfly que es muy guapa o alguna nueva de las que han ido saliendo pero bueno, poco a poco iremos viendo iremos trayendo cosas luego iremos viendo si también expando a ICS pero bueno, es un detalle el de Armasur el haberme dejado la pistola en este caso y ya sabéis, haré pues review bueno, comentar, ya lo comentaré en el vídeo hará alguno que otro para decir que APS es una mierda deja de ser una mierda bueno, pues es como todo, ¿no? hay cosas mejores, hay cosas peores y hasta que eso no se demuestre y tenga unas pruebas pues habrá que ver cómo funcionan sí que es verdad que en su día APS hizo las cosas muy mal sacó unas réplicas que eran una auténtica mierda de cada 20, 18 fallaban pero también pasó con Amoeba también en su día Ares luego pasó a ser Amoeba porque tiene unas réplicas malísimas y han ido mejorando ahora resulta que a muchísima gente les encanta aunque sean de ABS y no sean de metal aunque las está sacando de metal pues les encantan, ¿vale? pues que están haciendo las cosas bien en el caso de APS es lo mismo no todas son una mierda en su día sí que lo fueron se han quedado con un poco ahí con, bueno con el tema de que son malas son malas, son malas y ahora todas son malas las hagan como las hagan y yo he visto funcionar algunas APS no las he podido probar pero las he visto funcionando y disparan realmente muy bien ya no he podido mirar internos no he podido destriparlas pero bueno iremos viéndolo en el canal a ver cómo van saliendo cómo son haremos pruebas de tiro y os daré mis impresiones pues como siempre si hay cosas buenas hay cosas buenas si hay cosas malas hay cosas malas no importa que me las dejen yo ya lo dejo claro si va mal voy a decir las cosas buenas y las cosas malas como he estado haciendo últimamente y con los checks de las cosas que me parecen bien las cosas que me parezcan mal porque ninguna ninguna réplica es totalmente perfecta todas les falta una cosita por aquí y unas cositas por allá pero ninguna es perfecta ¿vale? bueno pues hasta aquí el ISOBlog de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí esta nueva colaboración y ya iremos sacando pues las réplicas que nos vayan mandando pues un saludo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!